De repente, como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente ¡Qué milagro fue vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente, me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente, cabinaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y centraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llenó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor De repente, como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente ¡Qué milagro fue vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente, me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llenó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor Amor Un pecado Un pecado De repente, me ingresaré Late-me